Y recientemente el presidente Joe Biden anunció que su gobierno planea perdonar parcialmente los préstamos estudiantiles de millones de norteamericanos. Una noticia que ha sido muy aplaudida por muchos, entre ellos, no solo los estudiantes, sino también ha sido aplaudida muchísimo por los estafadores. ¿Qué tal le quedó loco? Tal como lo oye, estafadores en una publicación reciente en la página de Facebook de la Policía de Laredo, advierten al público a tener mucho cuidado de llamadas, mensajes de textos o correos electrónicos de personas que ofrecen perdonar sus deudas estudiantiles. Fake news. Y es que se trata de estafadores, cacos macacos, que buscan obtener su información personal como números de seguro social o números de cuenta bancaria, mucho mejor. El oficial Díaz dice que si usted ya ha compartido alguna información por correo electrónico o llamada telefónica, necesita comunicarse a Zonas Possible inmediatamente con su proveedor de servicios de préstamos federales o bien con su banco o compañía de tarjeta de crédito para detener, parar en seco cualquier transacción que hagan los cacos, macacos, los estafadores.